Agua Acuario es un cortometraje mexicano que se presentó en el Festival de Berlín. El director, José Eduardo Castilla, recibió ovaciones, aplausos y gritos de Agua Acuario. La principal audiencia del corto en Berlín fueron niños, algo que entusiasmaba al director. Y en eso a mí la verdad me parece como justo muy lindo que donde más está habiendo oportunidad de que el corto se vea es como para infancias, ¿no? También en el Festival de Chicago en el que estuvimos justo es como un festival de cine infantil. Al final de la proyección, Castilla se mostró conmovido y emocionado. Hugo Benítez y Marcel Moreno, protagonistas de Agua Acuario, están orgullosos por representar a su país. ¿En qué momento me iba a caber a mí que gente de otros países me iba a estar viendo y más a la edad que tengo? O sea, claro que hay cosas que ahora que no doy cuenta pude haber mejorado en el corto. Pero vamos, o sea, estamos hablando de una línea de 11 años, o sea, ya actuando, o sea, nunca me imaginé. Y que otra gente me pueda ver, me emociona mucho la verdad. No, pues, está genial, ¿no? De, como te digo hace rato, pasar de nada más, bueno, no nada más, ¿verdad? Pero un corto que hicimos en una o dos semanas a que de repente te digan, oye, ya está participando en el corto, en lo de Berlín, sí, sí está muy genial eso. Agua Acuario habla de un niño que toma el triciclo en el que trabaja para pasar la tarde con una nueva amiga. Y su director solo tiene 23 años, nacido en Puebla, pero con raíces orgullosamente veracruzanas. Castilla debutó con esta cinta personal, grabada en pandemia y ya brilla en la Berlinale. UNO TV, información útil.